Este soporto, de noche, de tarde noche, esperando que se haga ya 100% de noche para poder sacar fotos de todo el skyline. Una ciudad, muchos cerros, muy empinadas, que hay que recorrer con tiempo, cansa, es una ciudad cansadora, pero es muy linda. Me sorprende a cada rato que se ve, es una ciudad barata, bien turística, pero hay lugares muy baratos para comer. Así que, uno de los puntos recomendados para venir aquí en Portugal.